La Asociación Mexicana de Venta Online informó que 7 de cada 10 potenciales consumidores en el país planea realizar algún viaje en los próximos 12 meses. A través de su estudio denominado Venta Online Travel 2023, se reveló que los destinos nacionales son preferidos por el 75% y destaca Cancún con el 44%, Puerto Vallarta 24%, Oaxaca 21%, Mazatlán con el 18% y Mérida con el 17%, mientras que el 25%, la elección será un sitio internacional, sobre todo en Estados Unidos con un 46%, Colombia y Francia con un 18 y 15% respectivamente. Los motivos para viajar son diversos, pero 9 de cada 10 busca descansar y vacacionar. El 23% busca la conexión familiar y con amigos, pero para el 21% el objetivo recae en explorar culturas y tradiciones y un 20% viajará para encontrar aventura y emoción. En cuanto a los canales de compra en el estudio, destaca el interés por los canales digitales para realizar compras relacionadas con viajes, ya que el 53% piensa comprar lo que necesita solo por el canal online, pero el 97% piensa hacer reservaciones o compras combinando los canales físicos y digitales. Los datos del estudio revelan una gran oportunidad para continuar impulsando la categoría de viajes dentro de las campañas masivas. El 65% considera que estas temporalidades son momentos ideales para realizar las compras relacionadas con viajes. Por ello, ya se están preparando para la próxima edición del Hot Travel, que se llevará a cabo del 12 al 16 de octubre. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Celia Fernández.